Me caigo eléctrico Me caigo eléctrico ¡Gracias! 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 Esto se apreende Deja ver del otro lado Con el motor de atrás Con el motor de calibro Con el motor de calibro Se calibró Lo único malo que le daño La junta Se le daño La junta El cable Un cable Este es barato De lo que venden me empaca ¡Gracias! ¡Gracias!